hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es galletas de coco hoy una delicia de galletas con un bocado buenísimo queréis ver lo fácil que se preparan pues nos ponemos manos a la obra y comenzamos añadiendo 100 gramos de mantequilla en un bol en esta receta así podemos cambiarla si queréis por 100 gramos de margarina a continuación añadimos 125 gramos de azúcar vamos a mezclar y lo vamos a hacer muy bien hasta que veamos que el azúcar está totalmente integrada junto con la mantequilla como quien dice ya lo tenemos pues una vez ya lo tenemos a continuación añadimos un huevo y ahora le vamos a añadir otro toquecito más de sabor a nuestras galletas y es haciéndolo con la ralladura de una naranja de nuevo vamos a mezclar mezclamos bien nada son unas galletas que como estáis viendo son muy fáciles de preparar ahí y una vez vemos que este paso ya le tenemos a continuación añadimos 125 gramos de coco rallado deshidratado de nuevo vamos a mezclar ahí mezclamos hasta que esté totalmente integrado todo el coco y cuando este paso ya le tenemos qué olorcito me va soltando ya estas galletas a continuación vamos a tamizar los ingredientes secos y yo tengo aquí 150 gramos de harina de maicena o fécula de maíz y 150 gramos de harina de trigo común la de todo uso una cucharadita pequeña de levadura química también conocida como polvo para hornear y nada un pellizquito de sal así tamizamos y ya de nuevo nos toca el amasar lo vamos a ir haciendo con la paleta hasta donde nos deje y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta nos va a tratar seguir amasando con las manos ahí vamos amasando hasta formar una masa y ver que todos los ingredientes ya los tenemos totalmente integrados lo tenemos pues ahora a continuación una vez la masa ya la tenemos no hace falta dejarla reposar ni nada en nuestra mesa de trabajo nos añadimos abundante hay harina en mi caso es harina de trigo común la de todo uso corto así un poquito la masa a la mitad para que nos resulte más fácil y estáis viendo que estoy amasando en la mano no estoy amasando en la tabla para que para que no se trague la masa más harina entonces nos añadimos un poquito de harina por encima porque ahora comenzamos a estirar vamos a estirar un poquito nuestra masa y una vez este paso ya le tenemos mirar yo le he dejado un grosor algo menos de medio centímetro y aquí tengo corta pastas perfectamente podéis utilizar los costa pastas que tengáis vosotros en casa hasta incluso por ejemplo no tenemos corta pastas con un vaso pequeñito también podéis hacerlo vamos cortando nuestras galletas ahí aprovechamos bien la masa y una vez ya lo tenemos quitamos los recortes y mirar cómo nos queda la galleta mirar veis queda divina pues esta galleta las voy a ir colocando en una bandeja hasta para horno que yo le he colocado un papel de horno o un papel sulfurizado ahora lo muestro a continuación ahora con los recortes los cogemos todos y amasamos en la mano como me estáis viendo estáis viendo que no lo estoy no estoy amasando en la mesa de trabajo para que la masa no se lleve más harina para que luego nos quede una una galleta bien hojaldrada ahí que nos quede dura nada que sea una galleta que te la llega vas a la boca muerdes y se deshace estiramos pues este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe toda la masa volvemos a amasar y aquí ya tenemos la primera bandeja mirar veis yo lo he colocado en una bandeja hasta para horno con un papel de horno o un papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado vamos a precalentar el horno unos 10 minutos antes a 180 grados centígrados y cuando nuestras galletas ya las tenemos listas nos las vamos a llevar al horno horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo aproximadamente el tiempo será de unos 15 a 20 minutos pero vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirar la nuestra ha estado en total 15 minutos y una vez salen del horno rápidamente la vamos a dejar enfriar encima de una rejilla y la vamos a hacer de dos maneras la vamos a hacer sin azúcar por encima como la que acabamos de ver o aquí tengo azúcar esta es una parte opcional os doy para los más golosos si os gusta un poquito con azúcar por encima la galleta cogemos la galleta y por la parte bonita le damos la vuelta y la rebozamos con el azúcar y mirar cómo queda queda divina yo no sabría con cuál quedarme porque me encantan las dos vamos a hacer otra veis le damos la vuelta por la parte bonita rebozamos ligeramente en azúcar y aquí tenemos otra ya elegir la manera que más os gusta a vosotros o por ejemplo como yo he hecho que voy a hacer la mitad sin azúcar y la mitad con azúcar otra que me las llevo para el horno y una vez ya las tenemos mirar estas han tardado un poquito más estas han estado en total 20 minutos las que no he añadido azúcar por encima han estado 15 y estas 20 minutos las voy a dejar enfriar encima de una rejilla y ahora ya os muestro todas las que me han salido mirar en total me han salido 42 unidades aquí la cantidad va a ser un poquito aproximado porque puede ser según el grosor que dejemos de masa pueden salirnos más o menos en este lado tengo la de sin azúcar y en este las que hemos hecho con azúcar os acerco un poquito la cámara porque voy a partir una para que veáis cómo queda el bocado por dentro a ver cuál cojo esta misma la parto mirar qué maravilla una galleta totalmente hojaldrada muy fácil de preparar como hemos visto que se prepara sin máquina ni nada a mano un bocado de esos que te llevas a la boca y según muerde se deshace la galleta en tu boca y encima todo el sabor que lleva esta galleta una galleta impresionante nada una maravilla mirar qué hojaldrada queda nada un cafetito bien calentito o un chocolate y ya bordas la tarde nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar pero antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que sois nuevos en el canal y aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales a recetas de casa lm donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas son súper fáciles para preparar en casa y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm like donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías abajo en la cajita o casilla de información lo mismo que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también antes de terminar recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perderte la nada vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en los canales son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora con las galletas y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.